Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. El Señor de los milagros, como nos ha bendecido desde siempre, pero a mí y a muchas personas nos está bendiciendo mucho más desde el día de ayer, perdón, desde el día miércoles, que fue una impresionante entrega. Bendito sea Dios, el Señor de los milagros nos está bendiciendo ricamente, porque este jueves, 14, el programa será increíble, el del Señor de los milagros. Y desde ya nos está bendiciendo, este martes 12 atenderé en Pereira, este martes 12, el viernes 15 y el sábado 16 estaré con ustedes en Pereira, Piducentro, local 1, pasillo gris. Enorme cantidad de problemas que se han solucionado, que se seguirán solucionando, dirán, ¿por qué me llaman el poder de la fe? Tiene problemas en el amor, en el trabajo, en los negocios, anda mal su suerte, sus negocios han decaído, su salud también, su ánimo, su sexualidad, su relación amorosa, se está deteriorando, se está deteriorando su relación comercial, familiar o social, siente cosas extrañas, ruidos, duendes, cansancio, fatiga, no le rinde el dinero, enamora y fracasa, no le llega el dinero que invierte, sus negocios no están produciendo. Martes 12, todos los martes atiendo, y este martes 12 también. El viernes 15 atenderé, el martes 12, ya saben que atiendo desde la 1 de la tarde, los martes. El viernes también estaré, después de la fiesta del Señor de los Milagros, estaré el viernes atendiendo consultas en Piducentro desde la 1 de la tarde. Y el sábado estaré desde las 10 de la mañana para que todos salgan adelante, logren realizar sus sueños, se vean alejados de los fracasos, de las envidias, de los odios y de las traiciones. Vamos a magnetizar el agüita, porque la bendición de Dios está aquí. En este increíble, hermoso, bello tema que ha sido parte del programa y es nada más, ni nada menos que el tema que tanto le ha gustado a las personas y es el agua del Señor. Apenas estén viendo el agua del Señor, el video, disfrutando, ustedes van a poner atención con el vasito y el agua, por favor, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Ojalá le ponga la mano derecha al vasito con agua a la izquierda, que es la mano del corazón, se la pasa por todo el cuerpo y usted va a sentir un cambio muy lindo hoy, después de escuchar, divertirse, entretenerse y relajarse con el video musical, el agua del Señor. No olviden que David Urbay yo estoy para servirles este martes 12 desde la 1 de la tarde, el viernes 15 desde la 1 de la tarde hasta las 5 nomás, el viernes, y el martes 12 también estaré desde la 1 hasta las 5 de la tarde. El sábado estaré así, de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. Sírvase separar sus citas al 311-390-2594. Miren el vasito con el agua y ya vengo aquí al canal de nuestra gente, después de esta pausa viene el agua del Señor. Este es el recinto sagrado de profundos misterios del gran maestro David Urbay. Aquí hallará usted soluciona todos sus problemas con el más grande y afamado maestro mayor David Urbay, único doctor en ciencias ocultas de todo el continente. David Urbay, David Urbay, David Urbay. El agua del Señor saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El que quiera y tenga sed, que venga y beba gratis. El que quiera y tenga sed, beba el agua de la vida. El agua del Señor saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El que quiera y tenga sed, que venga y tenga sed, que venga y tenga sed. El agua del Señor saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor Jesús. El agua del Señor Jesús. El agua del Señor saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El que crea en mi palabra y se abra a mi puerta, de su seno brotarán torrentes de agua viva. El agua del Señor, cerró mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. Te doy gracias, tú me cambias, tú me llenas, me has salvado. Te doy gracias, tú me cambias, tú me llenas, me has salvado. El agua del Señor, cerró mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor, cerró mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. Daber Urbay, el magnífico, es un cúmulo de sabiduría. Daber Urbay es tu consejero espiritual honesto. Daber Urbay, el mentalista mundialmente reconocido como el mejor. Reporte de seguidores de países europeos, hablan de la efectividad de Daber Urbay. El estudio, la consagración al ser humano, dan el poder a Daber Urbay. Daber el magnífico, Daber Urbay. Daber Urbay. Dabere Urbay. Miremos el vasito con el agua después de escuchar el agua del Señor. Bendito y alabado Señor que el agua que viene de ti y el agua que derramaron los santos ojos de tu Santísima Madre limpia mis hermanos televidentes, a los que me han visitado, a los que hace días no me visitan y a los que han dado su testimonio y que han enviado muchas personas a este manantial de las aguas misericordiosas del río de tu amor. Señor, Dios Todopoderoso, bendice a las personas que con tanta fe, con tanto entusiasmo, con tanto amor y con tanta sinceridad me recomiendan ante otras personas. Señor, bendice a los que me van a visitar precisamente este martes 12 y este viernes 15 después de la fiesta tuya, Señor de los milagros, bendícelos. Más que el viernes también me puedan visitar igualmente el sábado y que desde hoy los que no tengan sino problemas, tú se los vas a quitar porque tuyo es el poder y la gloria. Nadie es digno de hacer de ti mención. Bendito sea. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, nadie puede resistir a tu voluntad, nadie puede medirse en poder contigo porque tú eres todopoderoso. El mal, la enfermedad, el trastorno, la angustia que sufra o estén sufriendo algunos de mis amigos, de mis hermanos, sánalo, Señor, y prospéralo, Señor. Bendícelos y líbranos de las brujerías, de las hechicerías y de todos los males. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen el agüita. Ya vengo aquí al canal de nuestra gente en este espectacular encuentro con nosotros mismos, con la fe y con la esperanza. Ya sabes, sábado 16 atiendo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. El viernes 15 atiendo desde la 1 a 5 de la tarde. El martes 12, este martes 12, atiendo de 1 a 5 de la tarde en Fidu Centro Local 1, Pasillo Orís. Ya regreso aquí al canal de nuestra gente. Canal CNC Regional presenta el mentalista más premiado en el mundo entero. Véalo y escúchelo en el canal CNC Regional 2 y 97, 5 y 30 de la mañana, 7 y 30, 11, 6 de la tarde y 9 en la noche. Enfermedades, pensamientos suicidas, fracasos, envidias, nervios, impotencias, personas desahuciadas. Todo esto tiene solución con Daber Urbay. Daber Urbay. 311-390-2594. 311-390-2594. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. Atención a la siguiente carta. Y no olviden, tiene problemas en el amor, sexuales, cansancios, dolores de cabeza que no se curan con nada, fatigas. Supone que está grave de la próstata. Que usted tiene que ser intervenido quirúrgicamente, prepárese mentalmente. Que usted tiene que, respetemos eso si la ciencia médica. Porque la parapsicología no desplaza a la ciencia médica, ni el naturismo, ni la botánica desplaza a la ciencia médica. La ciencia médica es reina de la salud y de las ciencias que curan las enfermedades del cuerpo. La parapsicología es para tratar aquellas enfermedades diabólicas, satánicas, postizas, causadas por embrujos, por hechizos, por rezos. Y como se dice, zapatero a sus zapatos. Realmente no es que la parapsicología esté por encima de la ciencia médica. Pues el honorable cuerpo médico del país y del mundo merece de parte mía y de todos un gran respeto. Todos los profesionales de la ciencia médica. Pero aquí hay un gran recurso cuando fallan los recursos humanos. Cuando una, ¿por qué una enfermedad no puede ser curada con cierto medicamento? ¿Por qué en un tiempo en que a un hombre lo convierte en mujer y a una mujer en hombre, la ciencia médica se vea a veces no es imposibilitada, sino que lo que no es de ese rango, pues no puede ser tratada, sino con cuestiones, como se dice, lo semejante para lo semejante. Para brujería, bruja, brujería blanca. Para magia negra, magia blanca. Para magia satánica, magia divina. Para poder del demonio, poder de Dios. Destierre la mala suerte, los inconvenientes, las brujerías, los hechicerías, los duendes, los demonios, los espíritus. Descubra tesoros, secretos, huacas o entierros. Me puede visitar este viernes 15 y sábado 16 en Fiducentro, local 1, pasillo gris. Sinceras felicitaciones por tantas cosas buenas que usted, maestro, hace por los necesitados. Mi problema era muy feo. Todos en mi casa vivían bien. Yo me sentía alejado, andaba de muy mal genio, por cualquier cosita peleaba con quien fuera. Fui cogiendo mala fama de mal geniado, grosero y problemático. Estaba a punto de casarme y por un disgusto que tuve con mi novia, llegué a ofender a su familia. Por portarme de la peor manera, cuando me encontraba sin trabajo, desesperado por mi forma de ser, me lo recomendaron. Personas a quien usted hace muchos años ha ayudado, dándole la mejor de las ayudas. Me lo han recomendado, muy amablemente. Me lo presentaron y usted me dejó muy buena impresión. Y fue como si mi vida comenzó a cambiar hasta el punto que hoy estoy verdaderamente enamorado. Pues creí que nunca volvería a querer a nadie. Mi futura esposa también cree mucho en usted. Ahorita, en septiembre, nos casamos. Que Dios le bendiga y que bendiga a todas las personas que lo visitan. Un testimonio de un hombre que le habían hecho cosas, mejor dicho, para que le pasara lo peor y era casarse con la persona que se iba a casar. No solamente estaba embrujado, sino que le habían dejado la red. Le habían dejado la jaula para encaularlo junto a una fiera y a una mujer mala. O sea que no estuvo de todo mal el mal que le hicieron. Pero porque me visitó a tiempo. Porque él lo que iba a hacer era suicidarse. Era una persona que estaba atormentada, fatigada. Pensó que a esa mujer nunca le permitiría que volviera a enamorarse de otra mujer porque su corazón estuvo entregado a ella. Porque iba a ser el final de la desgracia. El final de su vida. Iba a ser la desgracia total. Pero mire que no hay mal que por bien no venga. Usted tiene problemas en el amor, en el trabajo. ¿Sabe usted si está de pronto tomando una mala decisión? ¿Se siente afectado, aburrido, amargado? Ya sabe que me puede visitar este sábado, 16, viernes 15. Y también me puede visitar este martes 12 en Pereira, Piducentro, local 1, pasillo gris. Martes 12 de marzo. Atiendo en Pereira, Piducentro, local 1, pasillo gris. Última pausa y ya vengo para la parte final. El maestro Daber Urbay solucionará su problema por grave que sea. Separe su cita al 311-390-2594. Recuerde, 311-390-2594. El maestro Daber Urbay, gran maestro mayor. Maestro Daber Urbay, no es una leyenda. Es la realidad y vive para el bien de la humanidad. El gran maestro Daber Urbay, lo mismo que el alma humana, tiene sus pasadizos secretos. Todos los iniciados se expresan en angustia, un lenguaje que los conduce al jardín de la felicidad. A veces, las angustias se les aplica el nombre de pidentes, brujos o criaturas del sol. Ellos guían nuestra fe hacia una verdad positiva y científica. Son maestros mayores, título que ha logrado el gran Daber Urbay. Daber Urbay, tiene la clave del misterio religioso y no la mantiene errante en el dígalo caprichoso de la imaginación. Es por eso que cuando el gran maestro mayor Daber Urbay hace cosas que parecen milagrosas, no debemos asombrarnos. Para él, todo está previsto, ordenado, regulado. No hay que olvidar que Jesús se expresó solo en parábolas. El gran maestro mayor Daber Urbay conoce la lengua de los filósofos y de los grandes hombres. Es aquello cuyo reconocimiento reveló Jesús a los apóstoles al enviarles al Espíritu Santo. Es aquello que enseña el misterio de las verdades ocultas. Quizás muchas veces vemos en nuestro común muchas columnas, barreras que obstaculizan nuestro sendero, que embotan nuestra mente y que nos hace pensar al revés, que no nos dejan ver un poco más. Nos desesperamos, sentimos que el mundo se nos viene encima, que todo es un caos, que no hay una luz de esperanza. Ahí es cuando debemos recurrir a los grandes maestros para que desenreden la imaginación del laberinto que se nos presenta, para que liberen nuestra alma de la telaraña que la cubre. Para ello está el gran maestro mayor Daber Urbay, que ha logrado recibir ese gran don y que lo ha hecho poseedor del tesoro de los tesoros. Demos gracias a la divina luz cuando lo visitemos y confiemos en su sabiduría. Gran maestro Daber, Daber Urbay. Atención, mucha atención. Separen sus citas al 310, 311, 390, 25, 94 y al 310, 375, 40, 87. Anoten la dirección que aparece en pantalla, por favor. Atiendo este martes 10, este martes 12, perdón, desde la 1 de la tarde, todos los martes. Y este martes atiendo desde la 1 todos los martes. El viernes 15 atiendo desde la 1 hasta las 5 de la tarde. El sábado 16 de marzo, con la ayuda de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, estaría atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día y de 2 a 6 de la tarde en la misma dirección. Fiducentro, local 1, pasillo gris. Atención, póngale cuidado a esta carta. Soy un hombre incrédulo, desconfiado a morir, pero últimamente viéndolo por CNC Televisión, conversando con personas familiares y amigos que lo han visitado y que viven muy bien, con mucha suerte y buena salud, me ha dado cuenta de que usted sí es el poder de la fe. He andado de un lado para otro. He tenido dos relaciones. Una se dañó por mi propia culpa y la otra fue como el castigo a mi comportamiento anterior. He visitado y he conversado con personas a quienes usted les ha solucionado grandes problemas y veo que lo mío no es tan grave. Pero es que ni yo mismo entiendo qué es lo que me pasa. Últimamente me siento como de... despreciado por la mujer que me gusta y la que no me gusta me produce incomodidad. Estoy durmiendo muy mal, me levanto muy agotado, no me provoca ninguna diversión. Ayúdeme, por favor, que la Santísima Trinidad le proteja a Andariego Andariego que quiere detener su rumbo. Muchas gracias y lo detuvo y el mal que le venía encima está desapareciendo porque cuando la persona escribe su carta, comiencen a escribir su carta para que vean la experiencia que tienen. Escuchen la respuesta para que vean el cambio que les da. Visítenme para que vean lo que Dios les regalará. Comiencen el tratamiento para que vean cómo su vida comienza a cambiar. Así sea problemas económicos, de trabajo, de hogar, de salud, de envidias, de amenazas, de fracasos. Está usted pobre, arruinado, sin trabajo, abandonado, desesperado. Mire lo que han dicho y que me están diciendo. Endeudados, amargados, confundidos, derrotados, vencidos, me han visitado y han dado testimonio de que han mejorado su suerte. Usted también, querido amigo, mire, no se ha perdido nada. Usted perdió dos mujeres, pero usted no nada hubiera hecho con esas dos mujeres. No fue ni su mal comportamiento, no señor. Usted tiene algo que llama inquietadora. Un mal que usted es un hombre inquieto, un hombre que ve con mucha facilidad porque lo malo descubre lo malo. Usted tiene algo malo y lo primero que descubre son las cosas malas de la persona. Entonces se enfrentan dos cosas malas. Cosas malas que hay en usted sin ser usted malo, pero cosas malas realmente de la maldad que encierra la otra persona. Hombre, viéndolo bien, no le ha pasado nada grave, gracias a Dios, como usted dice, porque Dios lo ha defendido. Y cuando una persona tiene su mente clara, cuando una persona no está castigada por Dios, cuando una persona no ha cometido errores, lo más claro es que las cosas hablan por sí solas. Su error no fue suyo. No es error suyo, perdóneme. Son cosas que tenían que suceder, pero no de esta magnitud, de una magnitud catastrófica, de una magnitud asombrosa, como una verdadera tragedia, que el mundo se le hubiera desmoronado, que usted se sintiera como atrapado bajo los escombros de sus propias ruinas. Y no ha pasado así, se siente solo. Siempre lo buscan las mujeres. Pero precisamente a esas que usted ha rechazado, que son las que más han insistido en una relación con usted, es porque lo han querido. Pero esa la desprecia a usted. Y las otras es porque le podían haber causado trastornos, humillaciones y fracasos. Pero como se dice, Dios consciente, pero no para siempre. Entonces Dios lo alejó de esas personas. Dios le acercó a unas personas que lo quieren, pero que usted no ve nada bueno, porque todo lo que traen es bueno. Pero cuando la persona está hechizada, todo lo ve mal. Usted cree que eso es malo. Y que es malo que se le alejen las mujeres que le habían podido dar fracasos, siendo que es bueno. Porque usted tiene muchas cosas malas, que no son suyas, sino que se las han hecho llegar a su cuerpo, a su mente, a sus actitudes, a su suerte, a sus cambios. Pero ya mejoró su suerte porque, como le digo, usted está libre de cualquier pecado. Créame, que tenga errores, que haya cometido errores, que no es santo, sí, pero que usted tenga un castigo de Dios, mi tratamiento le puede salir perfecto en menos de nueve días. Para que usted en nueve días elija a una de las personas que va a elegir no por recomendación mía, sino porque el Señor le va a decir, esta es la mujer que le tengo para que usted realice su misión como hombre, como padre, como amigo, como esposo, como compañero, pero especialmente como triunfador, como hombre feliz, como hombre que gozará de suerte, de salud y de mucho amor. Así como todas las personas que me van a visitar este martes 12, este viernes 15 y el sábado 16 en Pereira, Fiducentro Local 1, Pasillo Gris. Miren todos los casos, todos los hechos con los que se ha tocado verdaderamente la bendita y genuina gracia de Dios. Miren el vasito con el agua, cojan el vasito con el agua, porque yo he hecho sanaciones aquí con el vasito y el agua. Se han realizado curaciones, se han realizado gracias, han recibido señales de que aquí está el divino poder. La majestuosidad se extiende esplendorosamente para vuestros humildes corazones, para vuestros aguerridos cuerpos y para tus encallecidas manos, hermano que el hermano labriego. No saques tu corazón del centro especial del bondadoso universo donde está Dios. Piensa que todo mejorará. No tengas temor a lo que te hayan hecho. Visítame, que tu vida cambiará. Mejora tu suerte, aleja a los enemigos, saca de tu cuerpo todo lo que no es tuyo. Conoce el camino auténtico de la dicha, de la esperanza, del éxito, que el dinero nunca te falte. Ojalá que te sobre. Me vas pagando por lo que te sobre. Por lo que a ti te hace falta no me lo puedes dar a mí. No puedes darme lo del arriendo, no puedes darme lo de las facturas, no puedes darme otro dinero que tengas destinado para otras cosas. El dinero que me vas a dar a mí es el dinero que te sobre. Mira la garantía que yo te estoy poniendo. Yo generalmente un tratamiento para la suerte, para la salud, también hago para la suerte, para vender, cambiar o permutar o para el amor. También arreglo la suerte. En todos los tratamientos son tratamientos generales. Da ver Urbain para servirles. Tomen el agüita que Dios los bendiga. Ya saben que el martes 12 los espero desde la 1, el viernes 15 desde la 1 de la tarde, el sábado 16 desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. Siempre estarán en mis corazones y en mis oraciones. Que Dios los bendiga. Mil felicidades para todas y para todos. Este es el recinto sagrado de profundos misterios del gran maestro Daver Urbain. Aquí hallará usted solución a todos sus problemas con el más grande y afomado maestro mayor Daver Urbain. Único doctor en ciencias ocultas de todo el continente. Daver Urbain. Daver Urbain. Daver Urbain. Daver Urbain. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor Honoris Causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines Daver Urbain. Quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594 Daver Urbain. Daver Urbain. El poder de la fe.